Un cordial saludo, te habla una vez más tu amiga Viera Vidente. Espero que todos se encuentren bien el día de hoy y bienvenido a mi canal una vez más. Amores míos, el día de hoy, complaciéndolo una vez más porque ustedes mandan en cada una de mis redes sociales, voy a estar haciendo la lectura de las cartas nada más y nada menos que para el padre Adam Kotas, este padrecito que nació por allá por Polonia. Muchos de ustedes me han estado diciendo, Viera, ¿qué pasó con el padre? El padre Adam está desaparecido de unos meses atrás. Solamente tú puedes decirnos la verdad, si él está vivo, si él está muerto, ¿qué pasó con él? ¿O dónde se encuentran estos momentos? Vamos a ver qué será lo que tendrán que decirme mis cartas, mis ángeles y mis ancestros. Vamos a ver. Mis amores, como siempre que hago la lectura de las cartas, la hago sin faltarle el respeto a nada ni a nadie, mucho menos al padrecito Adam Kotas, que espero en Dios que se encuentre con vida. Y si no está con vida, pues que esté en la santa gloria y haciéndolo con todo respeto que él se merece y a los seguidores de él, porque sí tienes seguidores por TikTok, mis amores. Pero antes de comenzar esta lectura, quiero agradecer infinitamente nuevamente a cada uno de ustedes por dejarme entrar en sus hogares, darme también la confianza y, mis amores, dejar sus hermosos comentarios. Hablando de comentarios, les invito a aquellas personas que se suscriban aquí en mis redes sociales y a aquellas que no estén verificadas por mí, pues le pido que la reporten porque no soy yo. Bueno, vamos a lo que vinimos. Ay, mis amores. Era esto, si no me lo esperaba. Sé que muchos de ustedes piensan que él está con vida. Aquellas personas que no saben la historia. Este padrecito que nació en Polonia ha pasado por mucho. Muchos dirán, mira, pero qué fue lo que pasó, yo no soy mexicana, de dónde viene esta situación. No voy a contar toda la historia completa, mis amores, pero alguna persona tiene que saber. Este padrecito, pues, ha dicho en redes sociales que una, otra persona, un obispo, otro padre, pues, ya ustedes saben, lo tocó a él indebidamente. De una manera, pues, ya ustedes saben, ¿no? Para que no me vete en el canal. Luego, él viaja a México también y ve, pues, que allá en México, él vio salir a unos de los monaguillos, a un menor de edad, del cuarto de uno de los padres donde él estaba en el internado. Y que ese padre le dijo, pues, a Adam, al padre Adam, que eso era normal. El padre Adam Cotas ha mirado muchas cosas más, la cual también él se ha quedado callada. Y por ahí viene la situación. Él ha sido muy reconocido, no solamente por esas declaraciones que él dio, también porque, mis amores, perdón, hemos estado viendo un padre muy diferente. Un padre de open mind, de mente abierta, la cual anda cantando corrido del peso pluma. Imagínense ustedes, un padre, la cual no se había visto en la historia, pero muchos dicen que es el anticristo. Las cartas me están diciendo, miren lo que me está marcando, the devil, un padre muy querido, pero a la misma vez, personas que dicen, no queremos esta clase de padre. ¿Qué es esto? En vez de que siga llevando la palabra de Dios, como dice la Biblia, ha venido a hacer todo lo contrario. Aquí me dicen que sí. Él está desaparecido, sí, pero de las redes sociales. Siento y veo que él sí ha recibido amenazas años atrás, la cual no lo ha dicho, porque sí, él ha sentido y ha visto que su vida ha corrido peligro. Un padrecito que ha llevado en los hombros y ha guardado mucho silencio, tremendo peso, por más que él ha querido demostrar que ha sido feliz, ha llevado un granito a muchas personas que la vida sí se puede. Él de su vida privada no ha hablado tanto. Siento y veo mucho irambiera, ojalá no te equivoque o estás equivocada. Aquí yo siento que el padre ha tenido una relación, que eso está fuera de la iglesia católica apostólica y en la otra religión que él ha estado, porque sí, más bien aquí yo sí siento que él salió de ser católico católico, pero eso no justifica, mis amores. Aquí yo siento y veo que él sí tiene, tuvo, tiene y ha tenido su relación con su pareja que es hombre. Sé que eso está contra la ley de la iglesia, eso sí lo sabemos mucho, ¿no? Ahora, de que él habló con la verdad, desde ahí su vida cambió, sí, de que él fue violado por un sacerdote, sí, eso sí, lo siento y lo veo. Más sin embargo, mis cartas me están diciendo el día de hoy, el día de hoy, no siento que el padre, el día de hoy, mis amores, esté sin vida, de que sus días, se están acortando, sí. Aquí hay algo, aquí hay algo que a la iglesia no le conviene y a los demás padres, obispo, persona de alto, ustedes saben, no le conviene que él siga exponiendo a la iglesia, hablando con su verdad y de la manera que él es. Muchos sacerdotes no están de acuerdo como es él, que está en las redes, que se canta corrido, que está para ellos, ellos quieren tener todo en secreto. Ahora, yo voy a hablar con la verdad y eso pues, voy a hablar un cachito porque va a salir en mi libro. Muchos no saben de mi niñez, pero yo fui criada en Santo Domingo, pero yo iba al colegio Nuestra Señora de la Altagracia en Santo Domingo, en la República Dominicana. Estudié ahí y yo muchas de las veces sí miraba a padres que entraban en el convento allá donde están las monjitas, pero también cuando yo iba al coro por Don Bosco, por allá por él, el colegio Don Bosco, porque yo era corista en la iglesia los domingos. Muchas de las veces yo miré muchas monjas salir de las oficinas que estaban a solas ellos y de los cuartos de los padrecitos, porque yo pasaba por ahí para ir a mi casa o por la parte de atrás de la cancha y jugaba bolígol. Rezando no era, esto viene de años atrás, de años. Con esto se lo digo a todos mis amores, que Dios reparta suerte. Yo, por eso, yo sí me crié en la religión siendo católica y hasta ahora creo en Dios, en la Virgen, claro que sí, pero yo a la iglesia no voy a ninguna. Tengo mi lugar en mi propia casa donde yo oro frente a la imagen de Dios, mis ángeles, San Miguel Arcángel, la Virgen María. Yo no voy a estar exponiéndome en ninguna iglesia, buscando, no me ha perdido nada. Yo tengo mi lugar, mi espacio para hablar con Dios, pero allá cada quien. Yo no vine aquí a juzgar a nadie si es cristiano, si es católico, cada quien cuenta su historia, cómo le ha ido. y cada quien es libre de creer en lo que quiera creer y en la religión que quiera llevar. No se trata de mí, se trata de la verdad que el Padre dijo. Su vida ha estado en peligro todos estos años de que él lo va a encontrar muerto uno de estos días, sí. Esto venía a verse. Hasta hoy siento que el Padre sí está con vida, que lo encuentren dos o tres días después y van a decir que el Padre estaba muerto de hace un mes atrás, que hace cuatro días atrás para cambiar la historia. Pero siento que a muchos no les conviene decir la verdad. El Padre ya está muerto porque van a saber que fue alguien que lo mandó a linchar, que lo mandó a quitarle la vida. No siento que fue ningún balazo cuando ya no esté con nosotros. Más bien van a decir cuidadito que fue de un ataque cardíaco o que fue a lo mejor de un accidente, pero siento más que van a decir cuando lo silencien que fue un heart attack. a la Iglesia Católica no le conviene que él esté con vida. Hasta el día de hoy, el día de hoy que va a salir este video, sí, él sigue con vida. Que va a amanecer sin vida, muerto uno de estos días, sí, sí siento que él no va a durar mucho tiempo. aquí hay gatos encerrados, aquí hay muchos secretos. También siento y veo que su pareja más adelante, aquí alguien, un hombre, más adelante va a salir a la luz y va a hablar con la verdad. Yo era pareja del padre Adán Cotas. Fui muy feliz a su lado, pero sentía este miedo, esto, esto y esto. Él quiso ser un padre muy diferente. Él trató de llevar la alegría a la iglesia, a los peregrinos, a toda la humanidad, pero más sin embargo, él ha venido arrastrando mucho dolor desde pequeño. Él ha sufrido mucho la separación de sus padres, luego cuando su madre también sale de Polonia. Él se sentía abandonado, luego viene y lo lastiman desde pequeño a él. Él pasó muchas cosas, la cual la vida le cambió. Él nunca ha sido feliz, nunca, mis amores, nunca. Sin embargo, nunca perdió la esperanza y ser positivo para llevar un granito de luz a otras personas. Él trató, él ha tratado lo más que él pudo. Aunque él aparezca con vida, él va a durar poco tiempo, no tardan en silenciarlo. Aquí hay algo más, aquí hay algo grande. Vuelvo y lo he dicho, hasta hoy, el día de hoy, yo siento que él me dice en las cartas que él está con vida, pero miren cómo está, amarrado, atados de mano, que él no sabe ni qué. Él, yo lo siento más allá de aquel lado que aquí. Van a decir, el padre a Bancotas lo encontramos, lo hallamos en tal lugar, lo hallamos sin vida. Él no se ha quitado la vida, no se quitó la vida. que se lo mandaron a quitar, sí, a silenciar, sí. Con esto se lo digo todo, mis queridos amores. A muchos padres o obispos no le convenían y no le conviene que él estuviera con vida para que no siguiera dañando la imagen de la iglesia católica. Un padre muy moderno, cantando corrido, saliendo en TikTok, saliendo en redes. Bueno, por allá cada quien. Vamos a respetar. Espero que este video haya sido de su agrado y encuentre la respuesta. Lo hice con todo respeto que se merece no solamente el padre a Bancotas sino todas las religiones. Si el video te gustó les invito a que se suscribas si aún no estás suscrito a mi canal y no te olvides de darme el like si le gustó y tocar la campanita. Que Dios todopoderoso me lo lleve siempre para arriba, nunca los de caer para abajo. Que Dios te multiplique en salud, éxito y en bendiciones. Lo que cada uno de ustedes me desean a mí. Un beso. Goodbye.